Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos echando el pulso. De inmediato vamos a conocer todo el acontecer político nacional e internacional. Pero antes, saludamos de manera especial a nuestro compañero Jari Ramírez, que hoy se une a este elenco en la parte también de la política. Así es, compañeros. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y saludar a esos dominicanos que llegan a tener el mito internacional. Gracias a todos por la sintonía. Y Melisa, ¿se mandó? Y como un colirio para el señor Johnny Vázquez, este distinguido periodista, la hermosísima Oriana, se está poniendo más bella que nunca. Está en Los Caperinos. ¿Y dónde está? En breve estará con nosotros. Porque el programa de ayer quedó lindísimo. Hay mucha gente que nos reportó la sintonía. Ella está pegando a esa muchacha, ¿sabes? ¿Melisa? ¿Cómo Melisa? Oriana. Oriana es Melisa. Ay, mira lo que dice. ¿Cómo Melisa? Esta muchacha que no sabe el nombre. Europeo. En breve. Se viene en breve. En breve ese día. Eso fue un apelicum. Buenas noches. Ustedes están arrayados con Melisa. Se quede bien. Melisa. Johnny, muy elegante. ¿Cómo van estos días del año? Gracias. Muy bien. Yo estoy contento por lo que está ocurriendo con Pedernales. Ay, sí. La llegada del primer crucero hoy con 3.000 cruceristas en Pedernales. Lo bello de ese y en ese lugar. De una vez llegan con fiebre y se metieron en la piscina que hay por allá y se metieron en la playa. Y la verdad es que esto ha sido un logro de la gestión del presidente Abinader. Así es. De convertir al sur por primera vez en un polo turístico que va a hacer historia. Después de décadas de abandono total. Total. Yo creo que de aquí a 10 años ya Pedernales va a ser un referente como lo es Punta Cana. Así es. Y las terrenas. Porque precisamente hoy el presidente anunció la terminación del aeropuerto para este año y este crucero. Hay que ver la alegría que hay en Pedernales. Y eso se esperaba. El presidente cumplió su palabra de iniciar el proceso de transformación de Bahía de Las Águidas y toda la parte turística que corresponde a la provincia de Pedernales. Va a incorporar, anunció la carretera de Pedernales a Dubergé, que también va a ser importantísima porque va a conectar ese circuito. Y por cierto, hoy el presidente de la república inauguró una importante carretera porque este hombre ha estado trabajando ahí. La primera etapa de la carretera Barahona-Enriquillo, construida por el Ministerio de Obras Públicas por un monto ascendente a 1.821 millones de pesos, lo que constituye un eslabón fundamental del plan de inversiones que se lleva a cabo en toda esa parte del país. El presidente de la república pronunció el discurso central de la inauguración de esta carretera Enriquillo-Pedernales, que está en fase de construcción en la circunvalación de Azoa, ya en funcionamiento, y próximamente en la circunvalación de Baní. El sur se va a convertir, señores. Enhorabuena. Enhorabuena. Para todo, para la parte artística. Esto le da un repunte a la economía, hace que la gente abra negocios, que haya una economía mucho más floreciente. Esto nos alegra mucho porque es verdad que el sur estaba en muchas regiones muy deprimido, la gente realmente emigrando, viéndose por la frontera, buscando opciones de vida, y qué bueno que el presidente cumplió lo prometido. Y que la gente no visitaba mucho Pedernales, quizás por las carreteras, que no había nada que brindar, pero ahora sí. Hay tractivos naturales, pero no tenías la comodidad de tener esas facilidades. Y ahora que hay vuelos los viernes y los lunes, tú puedes ir en avión ya a Pedernales. Oh, qué bueno. Sí, porque en Cabo Rojo hay un aeropuerto doméstico que se puede aterrizar y entonces se está haciendo vuelo desde el aeropuerto Joaquín Balagueres, del Iguero. Iguero. Tú vas el viernes y si quieres dura un fin de semana en avión y vuelves en avión el lunes. Qué bien. Cien dólares cuesta el... Un punto más para el presidente. Un punto más. Un punto más. Yo creo que van a hacer un aeropuerto en San Juan de la Maguana, doméstico también. Qué bueno. Que cuando estén listos, tú podrás hacer la travesía como tú quieras. Yo creo que está despertando el sur y hacía falta que alguien se encargara del sur. Así es. Lo que no hizo Danilo, lo está haciendo Luis Sabinader. Increíble. Bueno. Ustedes han visto el caso del joven pelotero. Qué pena, eh. Juan del Franco. Oye, se complica esto. Qué pena. Qué pena. Bueno, el Ministerio Público pidió medidas de coerción para él, una garantía económica de 5 millones de pesos, arresto domiciliario e impedimento de salida. Pero para la madre de la menor, arresto domiciliario e impedimento de salida. Porque ha llegado informe de que la madre la prostituía. Hay pruebas de bancos, de trataciones, de un supuesto vehículo. Lo estaban ordeñando. Lo que siempre se ha dicho es que hay madres que empujan las hijas. Sí, se ve mucho. Lo penoso es que fueran utilizar a una menor, porque ya una muchacha adulta, ¿verdad? Lo hace con mayor conciencia. Y ella, de acuerdo a lo que se ha colado, en la prueba que se le hicieron en el interrogatorio, ella admite que la mamá la utilizaba para él y para otros. Para el esposo de él. Eso, para que tú veas hasta dónde ha llegado la descomposición social de este país. Es una situación tan difícil. Siempre los padres, siempre cuidan a sus hijos. Y esta mujer va a tener que, en tribunales, yo no sé qué va a hacer el juez cuando llegue el expediente. Bueno. Ya la solicitud, que será conocida este viernes. Pero me imagino, Johnny, que en caso de él, ¿qué puede pasar? ¿Lo pueden suspender un tiempo? Porque tú sabes que las ligas... Bueno, tiene impedimento de salida, y es de Dios. Ya no, a ellos no le gustan nada con este tipo de cosas. Y si Dios se complica, le quitan el contrato. No, 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 no. Esos equipos no quieren ese tipo de escápagos. Exacto. No va a tener que jugar en el Asia, por allá, en la liga asiática. La liga no es lo que hemos investigado, pero la liga es muy fuerte con eso. Sí, eso es muy estudiante. Hay estrella del béisbol que perdieron su carrera por acoso sexual, por una serie de cosas con menores, hasta por violencia doméstica. Para mí, Johnny, que eso tenía mucho tiempo ya. Sí, sí. Dale a relucir ahora, quizá por la misma situación del dinero y eso, pero ya tenía mucho tiempo. Estaba acompañándole, le daba 100 mil mensuales. Y la gracia es que tiene el tránsito. Ya le había dado un millón, después le dio medio millón. Para callar. Pero era un chantaje, porque fue una encerrona que le hizo ella. Un vehículo. Vehículo todo, imagínate, un pelotero, el contrato que tiene pendiente de 300 millones de dólares. Está hecho joven, qué pena. Ustedes han visto, señores, uno que ve cosas en la vida, los artistas, las figuras públicas, los políticos, siempre están un grupo de vivas atrás. Y lo que uno lamenta que la madre se haya prestado a esto. La que orquestó, todo eso fue la madre. Quizá puso la menor, porque qué quiere una menor, un celular. Yo no tengo entendido cómo fue que se descubrió este entramado, esta situación. ¿Cómo fue? Bueno, porque al final parece que el hombre... Él ya no quiso pagarle más. No, exacto. Y la mamá entonces lo dio a conocer o lo denunció. Exacto. Y ella misma cayó en su propia trampa. Se hablaba de otros casos, pero la justicia se apodera de un solo, del que está. Sí, claro. Entonces, muy lamentable. Esto debe ser una reflexión para la gente del béisbol, que es un deporte, República Dominicana, que ocupa el primer lugar en el mundo, mayor productor de peloteros y se deben cuidar esas figuras. Así es. Y otro que está para medidas de coerción es el jefe de la red inmobiliaria, que estafó a cerca de 150 ciudadanos, entre ellos dominicanos en el exterior. Están en el bote. Se ha pedido prisión preventiva contra Emmanuel, que es el arquitecto que parte de la inmobiliaria. Entonces, ya tú sabes lo que puede ocurrir en los allanamientos practicados. Fue en San Cristóbal, la provincia de Espallada, Jabón, y María Trinidad Sánchez, así como el distrito de la ciudad. Emmanuel Rivera, que se llama ese arquitecto. Dice el Códia que no es miembro de ellos, que él no es arquitecto, dice el Códia. Entonces, se le complica la situación aún más. Entonces, los dominicanos, los pobres que mandan su cuarto para acá, que tienen la confianza de depositarla en una empresa, como la inmobiliaria, creo que también hay orden de arresto contra la esposa, y hay uno que anda huyendo, que es parte de esa red. Son 10 que hasta ahora tienen, las autoridades calculan que son 14, los que están involucrados en esa mafia. Eso ha afectado la imagen de este país. Porque también dentro de lo ha afectado, hay extranjeros también. Claro, que la desconfianza, la gente que ahorra su dinero para tener su propiedad en un futuro, pues ve todo eso perdido, es una cosa terrible. Le dieron una golpiza al presidente de la sala capitular del ayuntamiento de las Lagunas, no, de Quitasueño, en Jaimes. Sí, le cayeron ahí un grupo, y señores, los golpes que le dieron a este hombre, no lo mataron de Chepa, mira. ¿Qué alegan, Yoni? ¿Por qué esta situación? Bueno, el que no se sabe por qué. Él le está culpando a varias personas, a Brito, lo está culpando él de eso, pero el hombre está reventado. Como dicen en mi campo, está apotemado a golpes. Mira las imágenes. No, 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 lo agredieron. Pero un grupo contra él. Eso es una pandilla. Sí, sí, la verdad que uno tiene que ver esta situación. Entrando, ahí está, cuando está entrando. Sí. Ay, Dios. Lo agredieron a golpes. Me imagino que las autoridades van a poner, ¿verdad?, cartas en el asunto. Sí, así es que va a comenzar la campaña electoral. Yo estoy chivo, estoy un poco culebro, porque la violencia está por encima de todo. Lo siento. Ustedes vieron el caso del diputado Gutiérrez, Miguel Gutiérrez, que ya él admitió los hechos de haber enviado 51 mil kilos de cocaína a Estados Unidos. Sí, se aclaró culpable. Él está cooperando, está hablando, pero allá también está, en Estados Unidos, detraditado, Yamil Abreu, que es dirigente del PRM en Asua, de la Junta Distrital de Las Lagunas, y él confesó también que ha participado en operaciones contra el narcotráfico. Ustedes han visto, además, que está siendo procesada la diputada Pilarte de La Vega, que la acusan de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Ella y su esposo, Miki López. Está colaborando. Es bueno eso, Johnny, que él diga las cosas como es, porque así le van bajando, ¿verdad?, más años, ¿verdad?, o le cantan menos, como dice popularmente. Bueno, negocia, claro. Va negociando, hay un acuerdo y puede estar... A él supuestamente le tocaba cadena perpetua, pero ahora negociando, porque esa es la ventaja de Estados Unidos. En Estados Unidos, si tú cooperas, ¿verdad?, te disminuyen la pena, y si tú devuelves lo hurtado, lo robado, la pena es mayor. No importa que ellos duren, pero Estados Unidos no pierde su cuarto en nada. El que hace un acto de esa naturaleza, tiene que pagarla ya. Aquí no, aquí una gente se roba mil millones, busca un abogado, le da cincuenta, sale de la cárcel y le dejan su cuarto, porque aquí no hay régimen de consecuencias. Muy lamentable. Me gustó mucho, Johnny, esto de los entrenamientos que están haciendo para algunos agentes, ¿verdad? Se dice, hablan de tres mil que van a Haití a combatir las bandas y todo eso. ¿Cuál es tu parecer en todo Haití? Sí, en los últimos se entrenaron, fueron unos militares jamaiquinos. Están entrenando para combatir. Están entrenando, ellos van en febrero, para Haití, van a desbarastar las bandas haitianas. Esa es la misión que está apoyada por las Naciones Unidas, donde ellos estaban pidiendo 300 millones de dólares para ese trabajo, los guardias de Kenia, kenianos. Pero hay un ingrediente ahora nuevo, y es que Gifili, que es un ex-policía haitiano, dice que en 90 días él desbarata esas bandas y que él va a iniciar un proceso revolucionario. Fíralo ahí, él concedió una entrevista a un periodista dominicano. Él dice que él va a redimir al pueblo haitiano y que la idea de él es hacer una revolución para que los niños vuelvan a la clase, porque después de que la banda tomaron el control, las escuelas están cerradas, para que los hombres haitianos y las mujeres tengan trabajo y para que Haití vuelva a la normalidad. Él tiene cierto liderazgo. Por cierto, está haciendo un recorrido ahora por los pueblos haitianos. Él dice que él se va a llevar bien con República Dominicana, porque él entiende que los dos países compartimos la misma isla y que tenemos que entendernos. Yo creo que el discurso de él es interesante. Y él culpa a Estados Unidos de esa banda. Él dice que detrás de todo ese lío que hay en Haití está Estados Unidos. Pero ¿por qué él sale ahora? Por lo que ha dicho Harry, es que van 5.000 soldados para allá. Van para el febrero. Y él está pidiendo 90 días. Yo te voy a decir una cosa. Él fue que tumbó a Haití en el 2004. Ese fue un rulo. Él se entrenó. Aquí hay informes de que él se entrenó en territorio dominicano. Él conoce bien. Y habla español. Ese es un tiguerón. Acuérdense que él era senador electo. Y fue comandante de la policía haitiana. Él conoce el tigueraje de Haití. Y ellos lo quieren. Una multitud a recibirlo al aeropuerto. Déjame decirte una cosa. Que en medio del lío que hay en Haití, un tipo así se necesita. Porque él le barata las bandas. Dice que en 90 días él se va tirando a las bandas. Que la gente esté esperanzada y que cambie la situación. Esto es inaguantable. O sea, tanto tiempo ya en una incertidumbre política, social, económica. Un país sufriendo hambre, necesidad. Y nadie resuelve nada. Esta es una esperanza. Bueno, ya prácticamente lo que era un secreto a voces. Se va ya a formalizar, a oficializar. Que es la candidatura de Guillermo Moreno. A la senaduría de la capital. Hay opinión en contra de gente que está en acuerdo. Gente que no. Exacto. Bueno, yo he dicho que este experimento. El presidente buscando el 1.5% de la intención del voto que él tiene. De acuerdo a una encuesta que hizo el PRM. Ese 1.5% no lo tiene Faride. Faride, su liderazgo está reducido al Distrito Nacional. Y Guillermo Moreno tiene estructura nacional. Por eso su partido está reconocido. Tiene locales. Y a Luis le interesa ese 1.5% porque puede decidir las elecciones. Mucha gente pensaba que era un gancho. Alguien en un momento mencionó a Pacheco. ¿Fue cierto eso? Sí, Pacheco. Se metió a Pacheco, David. No, Pacheco quería colar. No, el que no lo hizo fue David. Porque David cree que es un gancho. Enfrente a Omar. No, porque David cree que es un gancho. Además, un riesgo. Porque está preparando para otras cosas. Omar está en primer lugar. Y si David pierde esa senaduría. Un hombre que tiene aspiraciones para el 28. Ya tú supiste. Ellos quieren garantizar con una gente. ¿Tú crees que con Guillermo pueda? Vamos a ver. Omar está siendo favorito en todo. El PRM ha sustituido al PRD en la capital. La capital era PRDista. Y llegó un momento que era PRDista. Por eso es que la candidatura de Omar es fuerte. Y más con la alianza. Está apoyada. Claro. Más con la alianza. Esa alianza fue inteligente. Y por cierto salió una encuesta que Omar gana. Y la gente lo quiere, Johnny. Omar cae sencillo, cae bien. Y la gente lo quiere. Me dice que en todos los sectores que va... Que ha tenido problemas con el padre, para que tú lo sepas. Sí, me dice. El papá no quiere que el papá salga con unos personajes muy cuestionados. Pero ellos se llevan bien. Él va bien. Yo lo que creo también es que a Omar lo llevan muy rápido. Lo llevan muy rápido. Eso hay que manejarlo. Yo sé que estamos en campaña. La primera batalla yo le doy a los municipales. No quiere menos exposición de su figura. Menos exposición. Ahora, siempre le digo al que me ve cada noche, que el día de las elecciones municipales, que es el 18 de febrero, anoten los votos que va a sacar Domingo Contreras y lo guarden. Como hay una alianza llamada Rescate RD, ustedes van a guardar la votación que va a sacar Domingo Contreras. Y cuando ustedes la guarden, ustedes van a comparar esa misma votación con la senaduría de la capital. Ahí nos vamos a dar cuenta si hubo un fraccionamiento del que Danilo tiene acostumbrado a los PLDI. Sí, que parece sorpresa para... Yo no creo en Danilo Medina para nada. No creo para nada. Pero vamos a ver. No necesariamente en una alianza los líderes que hacen la alianza tienen que salir juntos en campaña. Porque Luis, lo he dicho aquí 20 mil veces, Luis y Leonel hicieron una alianza en el 20 y ellos no salieron ninguno juntos. Porque fue una alianza en un tramo municipal y congresual, no presidencial. Entonces, en el caso del PLD, ha hecho hasta ahora una alianza municipal y congresual. Esa es la alianza Rescate RD, no presidencial, porque Abel va por un lado y Leonel por otro. Pero tú crees, Johnny, que le conviene mucho esto a Domingo Contreras, que ya es la tercera vez. Claro, claro que sí. ¿Le conviene? Domingo Contreras, ahora es que es gente política. Con esta alianza. Con esta alianza, pero claro. Pues el susto con esta alianza también. Porque, ¿qué es lo que es la fuerza del pueblo? ¿Un desprendimiento del PLD? Danilo Medina, que por primera vez fue sincero en su vida, dijo que en un trabajo que ellos hicieron, en la base del PLD, todavía queda un 25% que es leonelista. Y Domingo es querido ahí, dentro de esa base. Claro, claro que sí. Entonces, pueden votar por él. Claro que sí. Y mucha gente que no quiere a Carolina, pueden votar por él. Exacto. Pero hay que ver, no necesariamente el partido que tenga mayoría de la alcaldía dice que va a ganar la presidencial. Eso no es verdad. No. ¡Ey! Ya están tirando ya. Pues mire. Entonces, es una apuesta. Se le pone difícil a Carolina entonces la cosa. Se le pone un poquito difícil. El escenario está todavía... Ella está muy segura. Ella está muy segura. No, que no estoy seguro. Aquí nadie está seguro. Domingo puede dar una sorpresa. Aquí nadie está seguro. El domingo es un hombre preparado. Sí, claro. Y ya se lo merece. Carolina tiene muchos factores favorables. Otro en contra. Tiene un partido, hasta ahora, compacto. Hasta ahora nadie la objeta a ella. Tú sabes que todavía quedan resquemores entre Danielitas y Lionelitas todavía. Pero ellos sabrán si prefieren seguir abajo o si disponen de esas actitudes y puedan lograr derrotar a Guillermo Moreno y a Carolina. De Guillermo Moreno no me gusta una cosa. ¿Qué? Él habla poco. Él cree que es un político marciano que es en Marte que él está. Él está aquí, papá. Él hace tiempo que debió decir si es verdad, estamos negociando. Es otro que lo ha dicho. Esto de que él será candidato, lo ha dicho Fran Rosario, un periodista que ustedes conocieron. Quizás él no puede hablar ahora, no lo ha autorizado, quizás, Johnny. No, porque él es jefe de su partido. Pero quizás no le han dado la orden para que lo diga. Guillermo Moreno, él no fue mal fiscal. Un torpe, pero no fue mal fiscal. Un torpe que quiere meter presa a Balaguer y Balaguer llevó a Lionel al poder. Las políticas. Los políticos no pueden ser truculentos. Usted tiene que ser transparente, dar la cara. Todo el mundo sabe que es el candidato y el callado no habla. Él debe decirle al país en una locución, a mí no me importa, porque quién es Guillermo Moreno para mí. Ahora, él es un político que tiene gente y es de la principal plaza. Él debe decirle al país, nuestro partido está en un proceso de negociación con el PRM. Eso no es nada. Porque los que lo han hablado de eso son otros, no él. ¿Qué es lo que cree Guillermo Moreno? ¿Qué es la Coca-Cola más grande del mundo? No, compadre. Usted es un candidato de qué sé cuánto por ciento. ¿Usted no llega a un 5 por ciento? Guido Maduro sacó un 5 por ciento de la base del PRM. Guido Gómez Mazara, por ejemplo, para ponerte un ejemplo. Guido, sí. Que muchos pensaban que Guido, que yo, que no, no, no. Esa es la realidad. Ustedes vieron. Entonces, eso es lo que pasa. Bueno, que la cámara de cuentas que está detrancada, que no me brome ya con la cámara de cuentas. A raíz de esta ley de cámara de cuentas, Juno, no vengan a ser de solen aquí. Yo no confío en eso. Porque hay que esperar de que un resultado, que una auditoría que ellos hagan, esperar que de fuera te digan lo... No, no, no. Es un tema que para mí ya está sumamente debatido. No, no. Yo creo que el país está mirando lo que va a pasar el 18 de febrero, que son las elecciones municipales. Vamos a ver qué va a pasar en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Norte y en las principales alcaldías del país. Así es. Ahora me sorprende. Mira, Johnny, los maestros exigen a las cooperativas que le entreguen sus excedentes. Dijeron además que quienes tienen la decisión de tomar o ahorrar su dinero son ellos. ¿Qué opinas sobre este tema? Bueno, la cooperativa hace una asamblea. En esa asamblea da a conocer el informe de su año fiscal. Esta cooperativa es más fuerte que cualquier banco, la cooperativa de maestros. Y hace unos meses ellos anunciaron que iban a entregar los beneficios. Déjeme decirte una cosa. Las cooperativas de maestros están fuertes que hasta el personal administrativo de educación es miembro. Y compran, con los cuartos de la cooperativa, con préstamos, apartamentos, vehículos, electrodomésticos, hasta prendas de oro. Tienen una tienda, la cooperativa es más fuerte. Y es la única cooperativa que el que ha metido la mano está en los tribunales. Ahí no hay vuelta. Yo confío en la cooperativa de maestros. Creo que es un derecho que ellos tienen. Y sé que si me están viendo, el consejo directivo va a aprobar la devolución, porque eso lo aprueba la asamblea. Tú o lo reinviertes en tus, ¿cómo se llama esto? En tu cuenta, como ahorrante, yo soy miembro de una cooperativa. Y mi primer vehículo lo compré con una cooperativa. Por cierto, muy sólida. Pero yo pienso que la cooperativa de maestros ha sido un elabón importante para el sostenimiento. Tú vas a una reunión de una escuela y ya el 90% de los maestros está montado todo. Todo, sí. En eso ha tenido que ver la cooperativa de maestros. Claro. Mira, avanza la investigación sobre el caso de los militares abatidos por el LADICRIN y una versión preliminar dada por la policía establece que los soldados murieron baleados en medio de un intercambio de disparos. No, intercambio no. Hay como un silencio en eso. Intercambio no, porque previo se había presentado un video que ellos lo capturaron vivo. Ese es un elemento que la policía tendrá que aclarar. Pero se complica esta situación. Pero es complicada totalmente. La policía está descalificada ahora mismo porque es juez y parte. No puede serlo. Esto es al Ministerio Público que le toca ahora averiguar. Mira, si es como se ve en el video que están vivos, la policía lo fusiló. Y en este momento la policía no va a hacer eso. Y a este video no le va a tocar, va a cargar con esa culpa. Y yo creo que aquí ese jueguito hay que dejarlo. Ahí hay una madre protestante. Intercambio de disparos. Entonces, ey, entonces nada más mueren los bandidos. O lo que la policía cree que son bandidos. Nadie se chupa el dedo. Yo creo que esa fue una acción muy chapucera de la policía de adelantarse a hablar de intercambio. Intercambio y no hay un herido del otro lado. Así es. Entonces, ¿qué intercambio es? Mira, hoy en Pedernales ocurrió algo que a mucha gente le llamó la atención. Ustedes saben que el año pasado el senador de Pedernales, ahora por la fuerza del pueblo, Dionis Sánchez, había retado al presidente Luis Abinader a que dijera dónde está invirtiendo 377 mil millones de pesos en el país que había anunciado como reserva el presidente de la República. Pues hoy, en la inauguración, en el recibimiento de los cruceristas en el aeropuerto, en el puerto de Cabo Rojo de Pedernales, nos llegó un video que nos ha llamado la atención. Cuando el presidente le reposta algo al senador Dionis Sánchez y él lo fue a saludar y el presidente no lo saludó. Me gustaría si mi herma tiene ahí listo el video. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. ¿No lo saludó, no? ¿Ve? Sí, pero aquí la gente vive cuestionando, y sobre todo los políticos que están en la oposición cuando están en el gobierno son otra cosa. Ay Dios mío. Pero eso lo hizo quedar feo ahí. El presidente de la República es peligroso. Sí, sí. Hay gente que, ustedes saben lo que le hizo el alcalde de los alcarricios, que le fueron dando pie con bola, bola negra. Él lo ve, cuando lo ve. Le dio bola negra. Sí, ya está. Sí. Luis Abinader es medio embromón con eso. No, no, no deja pasar una. Si tú dices algo que él entiende que tú estás divorciado y él te ve en un sitio, es como si tú dices algo, él te llama. Y este es un presidente que te responde. Sí, claro. Yo digo algo, una manera, él me escribe, aunque él no esté de acuerdo conmigo. Y te escribe a la una de la mañana, a las cuatro de la mañana. Por eso es que los funcionarios de este gobierno no sintonizan. El presidente es diferente. Claro, él marcó la diferencia, él la ha marcado. Tú le escribes algo al presidente de la República, él no te responde porque está ocupado, porque es el presidente. Ahora, si lo leyó a la una o a las dos de la mañana, a esa hora te responde. Sí. Y él no olvida eso. No es que sea rencoroso, pero yo estoy de acuerdo con eso. Si tú dices algo que yo creo que no es, yo salgo a defenderme. Mira el presidente, ve, con el dedo le dice tú. Pero el dedo ya se fue muy fuerte con eso. Sí, le repostó, ve. Y ese video, ya tú sabes, esa es la comidilla, tú lo verás mañana en los periódicos, en todos los lados, porque esa es la noticia del día. Aparte de lo que hablamos de la inauguración, de todo el proceso de Pedernales, este a nivel político y a nivel de funcionario, yo creo que llama la atención también. Sí, así es. Y entonces. Bueno, Johnny. Bueno, gracias. Ve acá, Oriana se quedó. Se quedó, Oriana. Se está notocando, Oriana. Se quedó. Bueno, pero lo que Oriana aparece, vamos a recordarle que este programa llega como una cortesía del motor que usted tiene que tener en este 2024, porque sin duda Super Tucán es el avión de tierra. Esta es la información. Distribuye Automoto Préstamos Oriental Ramírez. Puedes contactarnos llamando a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Estamos ubicados en San Pedro de Macorís, con sucursales también en Higüey, Ato Mayor, Boca Chica, Bonao y San Juan. Para más información, comunícate con nosotros a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Distribuye Automoto Préstamos Oriental Ramírez. Super Tucán, el avión de tierra que ha presentado este programa. Bueno. Una muy importante recomendación también es que si tiene falta de energía, cansancio, que también tengo estos primeros días del año, pues Vigorop es una excelente opción. Jordi tiene su Vigorop, que es Oriana, pero bueno, nosotros te recomendamos este, que lo puedes pedir a través de www.vigorop.com para Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Envíos a domicilio aquí en República Dominicana, arroba Vigorop y arroba Vigorop oficial. Y la sonrisa perfecta, Orangel Clínica Ventala. Ahí está la información en pantalla. Visítanos, llámanos, conserte una cita con nosotros, 809-913-7349, Orangel Clínica Ventala. Te invitamos a sonreír. Bueno, nosotros seguimos, hacemos una pausa y ya regresamos. Esto es Echando el Pulso. Ya volvemos. A través del programa Acércate, recibimos a los estudiantes del Colegio Jesús el Maestro. Los jóvenes fueron recibidos por la vaquita, disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rica, degustando un brindis de sus productos. Durante el recorrido, nuestro staff les impartió explicaciones acerca de la tecnología en 4K y participaron en entrevistas en las estaciones de radio. En el SEC de Noticias Telemicro, realizaron prácticas de lecturas, donde dos jóvenes fueron agraciados por su destacada participación con dos becas de la Escuela Enfoque para realizar curso de locución y, con este gesto, contribuir a la educación dominicana y construir un mundo mejor. Estamos de regreso. Estás echando el Pulso y de inmediato recibimos al distinguido periodista Junior Trinidad. Parece que los materiales de construcción siguen un alza desmedida y Junior tiene un interesante reportaje sobre esto. Bienvenido, Junior. Feliz Año Nuevo para ti. Ale, muchas gracias. Y qué pena comenzar el año con esta noticia que afecta a todas esas personas que, de una u otra manera, pues tienen proyectos de construcción y, de otra manera, también pueden estar en los planes de comprar viviendas y esto le va a encarecer mucho más el costo de la misma. Muchas gracias a ti, Ale. Feliz Año Nuevo a ti, a todas aquellas personas que nos están viendo en estos momentos. Mira, el año aquí en República Dominicana entró y parece no de todo muy bien. Aquellas personas que pensaban construir una pared, que pensaban terminar algún plato, un techo en su casa o construir cualquier cosa que tenga que ver relacionado al tema de la construcción, lamentablemente va a tener que disponer de un poquito más de dinero. Y es que entramos este año nuevo. Se preveía que desde antes de finalizar el año ya estaba presentándose incremento tanto en la funda del cemento como en el atado de varillas. La funda de cemento incrementó unos 50 pesos, se está cotizando en estos momentos entre 530, 540 y 550 pesos y, cuidado, sí, un poco más. Y el atado de varillas, que costaba 67 mil pesos, está cotizándose en estos momentos entre 70 y 71 mil pesos. ¿Qué es lo grande de esto? Que hemos hablado con especialistas en la materia, en materia de construcción de ferretería, representantes de los ferreteros, y dicen que no hay una excusa, que no hay una situación alguna que puedan ellos decir, o una justificación, decir, incrementó por tal cosa. No la hay. Ajá, y la subida del dólar, que estamos en 58.70, 75. Recuerda que el dólar está subiendo un punto y algo en el último mes, podríamos decir. No, no, estoy suponiendo yo, no tiene eso que ver entonces. No, no, él dice que no tiene que ver con la subida del dólar. Aquí el flete no ha incrementado, la materia prima no ha incrementado, entonces él dice no hay una justificación. Los ferreteros, o sea, las personas que tienen que ver con la construcción, dicen también que ya no hayan que hacer. Esto fue un trabajo que preparamos tanto con especialistas en asuntos ferreteros, pero también en maestros constructores y personas que están haciendo su casita, y dicen que ya no pueden hacer más nada con el incremento de estos materiales. Vamos a ver esto, Alex, que hemos preparado. En los últimos días, el precio de los materiales de construcción, tales como las varillas y el cemento, han presentado alzas considerables entre un 10 a un 12 por ciento. Según representantes del sector ferretero de la República Dominicana, es el caso de Arturo Espinal, presidente de la Asociación de Ferreteros del país, quien así lo explica. La Asociación Dominicana de Ferreteros ve con cierta preocupación el alza que recientemente ha experimentado tanto las varillas como el cemento, podemos decir que ha sido algo fuera de todos los parámetros económicos, ya que no entendemos qué variante pueda ser que haya ocasionado esto. Para que una funda de cemento tuviera un alza de 50 pesos una funda, donde se va a vender ahora 525 pesos al público, y el atado de varillas unos 3 mil pesos. Según Espinal, estas alzas no tienen justificación en estos momentos. Le pedimos a las autoridades tomar carta en el asunto, porque entendemos que no hay condiciones para que en estos momentos se produjera un alza tan considerable en dos productos, tan sensibles para la economía y para el sector de construcción. De su lado, economistas consideran las alzas de esos materiales, tanto como las varillas y el cemento, es un abuso, momentos en que la materia prima no ha presentado incremento. A pesar de los incrementos en el atado de varillas y el saco de cemento, durante este año 2023 el sector construcción ha tenido un buen repunte. La población, quienes son los más afectados, condenan las alzas de los materiales y dicen, es un abuso esos aumentos, cuando ya tenían presupuestados un monto y ahora tienen que buscar otra cantidad. El cemento lo sube todos los años y muchas veces uno no entiende, o sea, no se justifica el alza, por ejemplo, de 40 pesos, 50 pesos la funda de cemento. Es mucho dinero eso. De manera, yo diría, injustificada. Oh, mi hermano, ¿quién va a encontrar eso bien? Si usted sabe que a una funda de cemento estaba en 500, ahora 500 y pico largo, un guitarro de varillas, carísimo, un metro de arena. Yo estoy construyendo también, mi hermano, oiga, y eso es tuve que parar la construcción, hermano mío. Y ahora no hay quien le meta mano a eso, comandante. De verdad, verdad, hermano mío. El cemento, para el material que usan para hacerlo, demasiado caro está. Y la varilla también. Todos esos materiales tan caros deberían bajarlo. Todos esos materiales deberían bajarlo. Sí, porque el pobre no puede construir. Se hace difícil. Hace una casa. Ya los pobres no podemos hacer casa. Vamos a tener que volver a aquellos tiempos de hacer bollos de... Sí, porque ¿cómo un pobre hace una casa? Si una... Para hacer cualquier casita se gasta... Hay que hablar de millones. El pobre no maneja millones aquí. La Asociación Dominicana de Acero, Ado Acero, en un comunicado indicó que no han incrementado los precios de los productos de acero, en específico, los de las varillas, como declararon comerciantes de ese metal, mientras que la realidad en las calles es otra. Es decir que realmente es algo, una estocada a un sector tan dinámico como es el sector de la construcción, que tanto aporta al dinamismo de la economía y al Producto Interno Bruto. Por otro lado, es importante destacar que no solamente va a subir lo que es el cemento, porque sabemos que hay los bloques que se producen a través de cemento, los agregados, el concreto, todas esas variantes, todos esos productos que son derivados del cemento, también van a experimentar alza en los próximos días. En tanto, que los productores de cemento no se han referido al tema aún, mientras que las alzas de este material es de hasta 50 pesos por fundas. Actualmente, los más perjudicados son la clase media del país, quienes tras presupuestar un monto para adquirir materiales, se encuentran con incrementos, teniendo que buscar una cantidad mayor de dinero de la presupuestada para poder adquirir productos y fabricar en sus construcciones. A través del programa Acércate, recibimos a los estudiantes del Colegio Jesús el Maestro. Los jóvenes fueron recibidos por la vaquita, disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rica, degustando un brindis de sus productos. Durante el recorrido, nuestro staff les impartió explicaciones acerca de la tecnología en 4K y participaron en entrevistas en las estaciones de radio. En el SEC de Noticias Telemicro, realizaron prácticas de lecturas, donde dos jóvenes fueron agraciados por su destacada participación con dos becas de la Escuela Enfoque para realizar curso de locución y con este gesto, contribuir a la educación dominicana y construir un mundo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por la sintonía y estoy desechando el pulso! Y gracias a toda la gente que nos vea a través de Tremico Internacional siempre reportando la sintonía. Así es, un abrazo especial a toda nuestra gente en el área triestatal, nuestra gente también en Boston que siempre reporta sintonía y feliz año para todos los que nos hemos todavía podido saludar. Así es, vamos a iniciar, bueno, da pena que iniciando justamente el año, cuando ayer comentamos en los medios todo lo que dijo Tecachi, verdad, que yo estoy cansado ya y de Aileen y todo esto, justamente le decía ayer que la amaba esta muchacha, que la quería y después, tres horas después, vimos justamente este en conflicto, estos problemas, que él se ha enfrentado con algunos medios de comunicación, vimos el enfrentamiento con Amelia, hemos visto hoy que él se ha enfrentado con Fogón también y de verdad que es una situación difícil, como tú dices esta mañana, los artistas justamente deben saber manejarse, no estar llamando, no enfrentando los medios de comunicación y sobre todo él, que yo pienso que tienen ambos que buscar ayuda porque hay gente que quieren a su manera, hiriendo, maltratando, ella también tiene que, sus familiares de una manera u otra, porque como dijo Soraya aquí en el programa, esto puede terminar feo con la muerte, según las cartas que tenía Soraya, que se ha hecho viral en el día de hoy, por la misma situación, quizá por no saberse manejar, por esas emociones, porque quizá ya está acostumbrado a este tipo de relaciones, de maltrato y todo esto, o por no denunciarlo ya públicamente, a veces no creemos, no sabemos en qué creer, si una película, como te decía en el día de hoy, si una película no va a terminar, ¿qué va a pasar? Sí, te parece un reality, todos los días hay un capítulo nuevo y esto es agotador, uno tiene un conflicto, un conflicto un día y tú terminas agotado, imagínate todos los días un conflicto, una cosa con la justicia, yo no sé cómo yo puedo ir. El día pasado vimos un conflicto, un problema que le dio en Miami, lanzaron un video dos días después, vemos este conflicto, este problema en el día de ayer, lanza un jabón íntimo, entonces de verdad que no sabemos en quién creer, una situación que de verdad, ojalá ellos quieran que sea un reality, como tú dices, no sea algo ya verídico, porque realmente no va a terminar bien, quizá por los familiares, por el agotamiento de ellos, por el bien de la hija, por los medios de comunicación, llega un momento que uno se va a saturar, se va a cansar y no va a creer, cuando suceda algo de verdad, la gente no va a creer, de verdad, porque es algo que es cansón, es agotador, y iniciando apenas un año con cuatro días, entonces ya todavía Yailín, y te caches que uno está agotado. pero ya nadie creo que vaya a opinar sobre el tema, Jari, porque mira, Amelia opinó en el programa Fora T, y de una vez la hermana de Yailín, en ese momento, sí salió a recriminarle lo que había dicho Amelia, y Amelia lo que estaba era diciendo la situación, y de verdad, está defendiendo casi a la hermana, más que hablando sobre el tema, será defendiéndola, y la otra hermana sale en defensa, que es otro oportunista, que todos ya quieren sacar provecho, ayuda a tu hermana, y aconseja a la mujer, porque ya tampoco se llevan bien, pero Amelia en ese momento, justamente decía ayer, que decía que la madre no puede opinar nada, porque ella no ha sido buena madre, no sé de dónde saca Amelia estas cosas, y las reacciones no hicieron esperar, pero tiene que estar a su lado, bueno, ha sido madre en el sentido, porque ella cuida a la hija, aquí la está atendiendo, mientras ella está allá, que es una situación difícil, y si la gente dice, ay que es menor, menor no, que es inmadura, no, ya tú tienes, ¿cuántos años tiene ella? como 24, 25, ya tiene que saber los que es bueno, los que es malo, entonces de verdad, no vamos siempre a acusar, ay, porque por la edad, no, ella tiene que pensar que esta relación, no le conviene, y como dijo Soraya ayer, que guarden ese video, eso no termina bien, porque la verdad que, él dice una cosa, un insulto, insulta a la gente, un hombre agresivo, con problemas, con situaciones de agresión, porque justamente lo vemos, en los medios, que él no se queda callado, tiene situaciones, ¿verdad? Las chicas, a la botella, a la otra persona, a los muchachos, que le da golpiz aquí, entonces ya tiene un récord, entonces ella, tiene que saber que por dinero, que por estar ahí, por decir que la mujer de Tecachi, no tiene que aguantar golpes, ni situación, ojalá ahí, y Dios quiera que uno no pueda, hablar más de esto por ahora, miren, hablamos de la perversa, y esta situación, te ha hecho viral, estas imágenes, y nosotros aclaramos justamente, en el día de hoy, que son, es como los labios, que ella se hizo algo, ¿verdad? La gente pensaba que se ha visto, si es un delineado permanente, que se hace, o el celular, a nivel de los labios, no, porque parece que, se hincha un poco, porque esto se hace, esto se hace con una maquinita, que tiene como aguja, y te va marcando, para que se te vean los labios, mucho más grandes, a la hora de después, las mujeres, pintarse los labios, y va a ver las reacciones del público, y la gente, ella se ha transformado, se ha cambiado, porque yo me la encuentro, la primera vez también, pero estaba bonita, a ella me gusta ver el color rubio, del cabello, pero yo me la digo, que se ha transformado, se ha hecho tantas cosas, estas muchachas, que como que se ha transformado, quizás, bueno, ella no es tan fea, podemos decir, ella no es tan bonita, se arregla, pero como que a veces, las peluques, las cosas y los colores, este color negro, como que no le va muy bien, hoy justamente, la presidenta de la Corte, Wanda Sánchez, decía justamente, la satisfacción, y contenta que se entiende, mucha gente ha criticado, mucha gente pensaba, que iba a ser Juan Carlos Pichal, otra gente decía, que por qué Jochi una vez más, bueno, buscando, como decía Wanda Sánchez, la experiencia, dos generaciones, está Jochi, ¿cuántas veces Jochi lo ha hecho? En varias ocasiones, ha dado participación, y en el 98, lo hizo Jochi, como figura principal, pero, esta es la primera vez, que es Jochi, ¿Juan Luis? No, la presentación del soberano, fue Jochi, el conductor, el soberano fue, Juan Luis, la conducción, yo le digo Jochi, no, no es solo, siempre ha sido otra figura, pero, la gente, mucha gente le ha encantado, figura principal, yo pienso que han hecho, una bonita elección, como decía la propia Presidente, apostando a lo seguro, en el caso de Guillermo, me imagino que, que van a buscar otra figura, en el caso de Guillermo Cordero, en el caso de Saya, buscando justamente eso, volver el brillo, la creibilidad al premio, porque ustedes saben, que en los últimos años, acrobarte como que ha ido perdiendo, un poquito, ¿verdad? Y con los presentadores, últimamente, como había dado la talla, el año pasado con Julio Zavala, y yo pienso que íbamos a lo seguro, en el caso de Jony, en el caso de Jochi, el humor, porque hay un momento, actuando en casi toda la premiación, para poder conectar, con esas masas, de jóvenes, que no ven televisión, que están siempre, con el celular en la mano, y que se pueden interesar, en algunas de esas figuras, que para ellos son iconos, son ídolos, que son los youtubers, que hoy en día, están tan de moda, y sería una manera, de la premiación, pues adaptarse un poquito, a las redes sociales, que es lo que está ahora mismo, en la palestra, y que todo el mundo sabe, que van a buscarle, a alguien, un joven, o una joven, que están, con ellos yo pienso que sí, el humor, porque es muy cansón, cuando el premio inicia, y a la hora, ya la gente está como aburrida, tiene una buena pareja, buena química, que se dobla, canta, yo pienso que le pueden sacar provecho, y una vez más, la presidenta Coralto, Wanda Sánchez, que es por primera vez, presidenta, yo sé que lo va a hacer bien, va a lo seguro, creemos en Guillermo, creo mucho en Saya, que ya tiene la experiencia, pero Guillermo le da, esa lucidez, esa elegancia, al premio Alex, que justamente, hacía falta, yo pienso que sí, que va a ser una noche, inolvidable, donde el público, lo va a disfrutar, felicitar a Manolo, Ozuna, que ya justamente, sale con su programa, su proyecto de radio, me encanta el elenco, que está, sí, muy bien, hoy ha conformado, Pamela Guao, está Gabriela, de verdad, Raulito Grisanti, también está ahí, Manolo, yo sé que una vez más, apuesta a la radio, Manolo Ozuna, conocemos su trabajo en el humor, conocemos la televisión, que últimamente, le ha ido muy bien, a Manolo, como youtuber, y todo esto, en este tipo de trabajo, que está haciendo, y ya era tiempo, era tiempo de salir del mañanero, para Manolo tener independiente, ya su proyecto, sobre todo, se está haciendo, acompañar de gente joven, con talento, que es lo más importante, así que un abrazo, para Manolo, y para todo su equipo, y ojalá, y Dios quiera, yo sé que la hay bien, va muy bien, porque si la ha ido, en otro proyecto, porque no la hay bien. Muchos éxitos, tiene la experiencia, tiene la gaja, y sobre todas las cosas, la conexión con el público, que lo ha seguido, por todos estos años, sabemos que este es un proyecto, que nació ya exitoso, así que desde aquí, el mejor de los éxitos, y mucha suerte. Mira, ayer no pude felicitar, a nuestro amigo David Ortiz, verdad, que una vez más, será padre, ya ellos lo han comunicado, y de verdad, que David está muy contento, está muy feliz, y como decimos nosotros, qué bueno que lo mantuvieron calladito, porque a veces no es bueno, uno compartir ese tipo de cosas, sino ya cuando está, la mujer es muy bien, si no sabemos tampoco, si al principio, tuvo algún tipo de riesgo, no quería comunicarlo, ya lo dijeron en el 31, fue una gran sorpresa, y de verdad que, David está viendo un momento importante, está muy enamorado, si se ve muy feliz, muy estable, está contento, está estable, y sobre todo, le parió, no señor, una pareja que se quiere, y por qué no, ya tienen como, formar una familia, públicamente como tres años, pero ya es de mucho tiempo, ya estaban juntos, y lo importante, porque era lo más importante, de sus hijos, así que para él, para David Ortiz, para su esposa, para todo el mundo, no importa lo que la gente comenta, que viva él su vida, que la gente siempre ve pecular, la gente va a decir, que ella buscó eso, no, ellos se aman, se quieren, que es lo importante, y felicitaciones para, nuestro gran amigo, miren, vimos a Farruko, por primera vez, hablar sobre el tema, de el caso de Anuel, el caso de Alcaje, de esta tiradera, Farruko, que bueno, es un hombre que ha buscado de Dios, hemos visto ya su cambio, y de verdad, que él hacía un llamado, a tolerancia, sobre todo, a este tipo de cosas, por qué tanta tiradera, porque vimos que fue una tiradera, que ya se fue a lo personal, a lo agresivo, a lo agresivo, y Farruko, que vivió hasta un momento, y que hoy puede hacerlo, ya de la palabra de Dios, y todo esto, hemos visto el cambio radical, que ha dado Farruko en su vida, él justamente hacía ese tipo de llamado, a ambos, porque esto al final, no va a terminar bien, porque ya, ambos se conocen, las vidas de cada uno, de tantas situaciones difíciles, que han pasado, entonces, que bueno que Farruko también, iniciando el año, era como, era casi dos bandos, de dos pandillas diferentes, amenazándose, era una cosa terrible, así que, felicitaciones, bueno, vimos la portada de tu amiga Clarissa, la viste, iniciando el año, no es tu amiga ella, no, Clarissa, morida no, sé quién es, pero no somos amigos, te la puse ahí, porque me sé que era amiga tuya, se terminó, y 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